¡Suscríbete! ¿Qué pasa, hijo? ¿Sólo sabes contar hasta cuarenta? Cuarenta es una palabra cojonuda, ¿no? Ay, ¿se puede saber qué te pasa? Pues sí, sí. Carmen, hoy cumplo cuarenta y un años. Ay, Luis, por favor, perdóname si se me había olvidado. Y dame un beso. Felicidades, mi vida. Muchas felicidades. Mira, ¿ves? Estos son los inconvenientes de no llevar toda la vida casados, como la gente normal. Sí, no pensaba decírtelo, porque no quiero celebrarlo, ¿eh? No quiero ninguna fiesta. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas en el Baroja? No, no es eso, ¿no? Pues entonces... ¿Tú te has fijado que a los de veinte años les llaman veinteañeros? ¿A los de treinta? Treintañeros. Y a los de cuarenta no nos llaman cuarentañeros, no. Nos llaman cuarentones, cuarentones. Ay, Luis, que te ha entrado la crisis de los cuarenta. Carmen, cuarentón es una palabra horrible. Es el principio del fin. Ya veo. Ay, tienes el síndrome de la juventud perdida, ¿no? Y ahora querrás ponerte en forma en quince días, comprarte unos vaqueros así ajustados y empezar a ligar otra vez con jovencitas. ¡Qué pesado, de verdad! Carmen, no seas frívola, que tengo la crisis de los cuarenta. Ay, Luis, la crisis de los cuarenta se tiene cuando uno cumple cuarenta años, no cuando cumple cuarenta y uno. Ya, ya. Ya el año pasado no me dio ninguna crisis. Y este año, sin embargo, pues sí. Pues no le des vueltas, Luis. Que el Adán es un problema de años. Es un problema de aquí. ¿De dónde? ¿De aquí, Luis? Relájate. Y vamos tirando, riendo y luchando Y ante el desconcierto seguimos pa'lante Y vamos viviendo, dudando y soñando El tiempo ya es nuestro y le echamos el guante Historias que acaban, pasiones que llegan La cara y la cruz de una misma moneda Colegio mayor y la suerte se enreda Colegio mayor como en una partida Colegio mayor y aunque gire la rueda Colegio mayor siempre queda la vida Colegio mayor Señora, que me está usted poniendo nervioso, leñe Mi trabajo es velar por los intereses de este colegio Mire usted, y no es que entienda yo mucho de reparaciones, ¿verdad? Pero me parece que para conectar dos cablecitos no hace falta perder toda la mañana Se equivoca, sí que hace falta Las cosas bien hechas, sin prisa Claro, y cobrar por horas sin prisas Si son tres, mejor que dos, ¿verdad? O mejor aún, cuatro ¿Ya puestos? Felipe, me gustaría saber por qué ha llamado a estos individuos Pues porque el ascensor no funciona muy bien Eso ya lo sé Lo que le quiero decir es por qué no ha llamado al servicio técnico de la empresa que instaló el ascensor Oiga, que nosotros somos personas altamente cualificadores Claro que sí No he llamado a los del servicio oficial porque son unos careros Y yo también tengo que velar por los intereses de este colegio ¿Qué se cree? Y además que mi tío sabe que somos gente de confianza, ¿eh? ¿Su tío? ¿Cómo que su tío? ¿Eh? ¿Pero usted no sabe que Felipe es mi...? Bueno, es que ya sabe ahora, colega, su primo, su compi, su tío, ahora la juventud habla así, ¿no es verdad? No quiero ni pensar en la posibilidad de que estos dos señores sean parientes suyos Pero ni por asomo, pero bueno, qué tonterías ¿Y ahora qué me fijo? Pero si hasta se parecen Sí, no es la primera vez que nos lo dicen, ¿eh? Pues eso tiene un nombre Tráfico de influencias, cohecho Luis Un hecho lamentable está ocurriendo delante de nuestras narices Mira, Pat, lo que es lamentable es que cada vez que salgo del despacho Bueno, pues me tengas que dar la paliza Dame un respiro, por favor Eso, eso mismo le he dicho yo, pero ni caso, ¿eh? Usted se calla, ¿eh? ¿Sabes quiénes son estos señores? Pues no, no Pero esto que es un concurso No, esto es un culebrón Son los sobrinitos de Felipe Pues se ha colado por lista, que yo no soy su sobrino Soy el hijo de su sobrina Pero, Luis, ¿qué quieres callar? Pero vamos a ver, ¿cuál es el problema? Porque yo entiendo que ser sobrino de Felipe Pues no es para tirar cohetes, ¿no? Tampoco es un delito No, no, si el delito está en que les ha llamado porque son parientes suyos Y todo queda en casa, ¿me entiendes? Mitad para ti, mitad para mí Mentira Eso, mentira Que mi tío no nos quita la mitad del dinero, ¿eh? Vamos, pero es que ni por asomo Solo el 20% No te quiero callar, recusar a bocadas Ahí lo tienes Y lo peor de todo es que son unos inútiles Y mira que lo da esta señora con decir que somos unos inútiles Vale, mire Arreglado el ascensor de las narices Ya se acabó el problema Ya está arreglado el ascensor, pues se acabó el problema Y mira, yo me voy a ir a tomar una cañita En horas de trabajo, Paz, toma nota Seguro que es un delito Venga, ya estáis recogiendo esto, pero que ya mismo Bocazas Luego hablaremos, descerebrados La factura con IVA o sin IVA Mira, Luis, pero si yo es que quiero explicártelo todo No, mira, Felipe, sé que tienes una imaginación portentosa, pero es que no quiero saber nada Sí, pero la verdad es que son un poco lelos, pero muy buenos chicos, de verdad Son muy buena gente y están los dos en el paro, es una lástima Ya, ya, ya Oye, Felipe, ¿tú recuerdas la crisis de los cuarenta? Bueno, que si la recuerdo, menuda crisis, joder, después de la guerra, madre mía ¿Pero de qué estás hablando? Joder, ¿qué quieres que hable? De los años de la posguerra No, 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 me refiero a la crisis de la gente que cumple cuarenta años Ah, pero bueno, es que tú ya has cumplido cuarenta tacos Cuarenta y uno, para ser exactos ¡Ay, qué bueno, coño, Luisito, cuarentón! Bien, 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 Felipe, que me vea al despacho, no me amargues, ¿eh? Pero oye, oye, un momento, que solo ha sido un pronto, perdona Es que no soporto la palabra cuarentón Si tú te das cuenta que a la gente de veinte años le llaman veinteañeros Y a los de treinta, treintañeros Es que a los de cuarenta, los llaman cuarentones Pues peor es lo nuestro, lo de sesenta Que no somos sesentañeros, ni sesentones Sino directamente carcamales Ya Felipe, chico, estoy en crisis, tengo una angustia Una cosa que me sube por aquí, que no sé Oye, bebés ¿Quieres un buen consejo? Sí Adulterio Joder, Felipe, tú es que todo lo arreglas a golpe de bragueta Y el noventa y nueve por ciento de los hombres Una canita al aire Y se te quedan las angustias de todo tipo Pero, 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 ¿qué canita al aire? ¿En qué canita al aire? Pues es que ya no es tan fácil Antes sí, pero ya no Y a veces, ¿dónde encuentro yo a una mujer? Que se me eche en mis brazos Oye, Luis Qué bien que te encuentro Necesito que me hagas un favor Hombre, precisamente Eso es lo que quiere el que le hagas un favor ¿Ah, sí? ¿El qué? No, no, pero que Felipe, que chochea, ¿no? ¿Qué quieres? Mira, tengo que hacer un trabajo acerca de la relación Entre la literatura y el cine Ya, y tengo hecha la mitad Pero estoy hecha un lío Y, bueno, tú que sabes tanto de literatura Podrías echarme una mano Ah, pues por supuesto, claro que te puede echar una mano Incluso las dos Venga, por favor Ah, pero si te lo está pidiendo, por favor, la chica Felipe, ¿te quieres callar? No, no, no Sí, yo no he dicho nada Luis, ¿lo harás? Ah, pues por supuesto ¿Cuándo? Mira, ahora tengo muchísimo que hacer Pero a la una estoy aquí Y soy toda tuya Sí, bueno Bueno ¿Te quieres callar, Felipe? Oye, pero Cora, sí Yo no estoy diciendo nada ¿He dicho yo algo, Cora? No No, pero, bueno, ¿qué os pasa? ¿Estáis rarísimos? No, 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 no Estamos rarísimos Lo que pasa es que el 99% de la población masculina Todavía no sabe con qué parte del cuerpo se piensa ¿Entiendes? A la una en el despacho Gracias, Luis Eres un sol Chao Venga, dilo Dilo O sea, deja volar tu repugnante imaginación Adulterio Adulterio Este experimento se basaba en que si disponemos de un medio material e inmóvil A través del cual se moviese la tierra El dispositivo experimental Javi, ¿me sigues? Eh, eh, eh Mira, mejor lo dejamos para mañana, ¿eh? Perdóname, Marga Es que me he despistado un momentito ¿Pero dónde estás? Aquí, aquí, mira No, ya, si tu cuerpo ya lo veo Pero tu mente no sé yo Y si vas a hacer viajes astrales durante mi explicación Me lo dices y me ahorro el esfuerzo Vale, de acuerdo Venga, sigue, por favor Te lo voy a repetir, pero con un esquema ¿Tienes un folio en blanco? Sí, ahí, ahí A ver ¡No, no, no! ¡Ay, no! Pero bueno Pero, pero, pero Qué cochinada, ¿verdad? Y mira que si lo tengo dicho a Nofre Que las he hecho a la basura Pero, chicas, no hay forma de convencerle, oye ¿Son de Nofre? Sí, sí, todas, todas ¿Y por qué están en tu mesa? Ellas también hacen viajes astrales Eh, eh, mi mesa Buena pregunta Bueno, pues, por, por, por No mientas, que lo haces fatal Son tuyas Sí, son mías Pero no es lo que parece No, si ahora va a resultar Que las coleccionas Porque vienen unas recetas Buenísimas en la última página, ¿no? No, las tengo Las tengo Porque nunca he visto a una mujer desnuda Ya ¿Y esto qué es? ¿Un jamón? ¿Qué no es eso? Quiero decir a una mujer desnuda en vivo O de carne y hueso Pues te vas a un porno show No, si ya lo he hecho Que has ido a... ¡Cerdo! Ojo, eh Que no llegue a entrar, eh ¿Y sabéis por qué? Porque no tenías monedas suficientes, seguro No, porque Porque yo no quiero que esto sea algo Tan frío, tan impersonal Yo necesito a alguien De, de confianza Alguien Alguien por quien sienta algo especial Alguien Caramba, alguien como tú ¿Me estás pidiendo que me desnude para ti? ¿Me estás pidiendo eso? No, no Bueno, sí Marga, no te enfades, por favor ¿Enfadada? No Para enfadarse hay que estar viva Y a mí me has dejado medio muerta ¿Y bien? Bueno, verás Ya Es una mierda Dilo a Luis y te lo anoto en la cara Lo superaré Pero dilo Hombre Sí, sí Es una mierda, sí No, si es que lo sabía Es un desastre, lo sabía No, no Espera Déjame terminar En fin Es salvable Es salvable El problema es que has cogido un tema demasiado extenso ¿No? El cine y la literatura Claro, no puedes meter en el mismo saco a Jack el Estripador y a Peter Pan El asunto es elegir un género No sé ¿Y si lo hacemos sobre la literatura erótica y el cine? ¿La literatura erótica? Sí, claro El amante de Lady Chatterley Las edades de Lulú En Manuel Bueno Sí Bueno, podría ser Podría ser Pero a lo mejor Para este tipo de trabajos conviene algo más profundo ¿No? Por ejemplo Shakespeare y el cine ¿Eh? Qué horror Sí, es que es muy aburrido Yo prefiero algo más divertido La literatura erótica está muy bien ¿Tienes algo en contra? No, no, no Yo no No, no Nada, nada No, bueno Mira, es mejor que lo dejemos para después de comer Tengo unas cosas que hacer Bueno, vale Oye Estoy pensando que casi mejor quedamos en mi habitación ¿En tu habitación? Sí, porque como tengo vídeo Podemos ver una película y después comentarla Emanuel, ¿te parece bien? Emanuel, hombre Emanuel, Emanuel Estaba muy bien Dar una sobremesa relajada Emanuel Bueno Pues entonces me voy corriendo al videoclub A ver si la pillo Te espero a partir de las seis Oye Y muchísimas gracias por todo, Luis Nada Nada Sí Perfecto A las nueve y media, ¿eh? Quedamos en eso ¡Voy! No, un momento Que es que están llamando a la puerta ¿Qué? Ah Es pasiva Ah, sí De nada, ¿eh? De nada ¡Hombre! Hola Me ha tocado una tómbula del parque de atracciones Pero bueno, ya estáis de vuelta ¿Pero no ibais a comer allí? Es que Celia no se encontraba bien ¿Pero qué me cuentas? Pero bueno, Celia ¿Qué es lo que te pasa? Nada Ay, Celia Que te veo muy pálida No, solamente estoy un poco mareada El dragón estelar no le ha sentado bien Pero bueno ¿Qué te has montado en un cacharro de esos que centrifugan a la gente? Cuatro rizos Dos túneles Tres subidas de 90 grados Cinco caídas en picado A Rosa le daba miedo montar sola ¿Y tú por qué no te has subido con ella, eso tonto? Porque a mí me da miedo hasta subir acompañado Pero bueno, Celia ¿Tú te has vuelto loca? ¿Montarte en un cacharro de esos en tu estado? Pues si se los tiene dos meses, Carmen Mira, Celia Hay mujeres que han abortado Por un estornudo un poco más fuerte de lo normal Anda, anda Por favor, eres igual de alarmista que mamá Lo siento, tía La culpa la tengo yo Pero bueno, por favor ¿Estáis todos tontos o qué? No me ha pasado ni me va a pasar nada ¿De acuerdo? Bueno, y ahora me voy Venga, besos Vete Celia ¿Por qué no te quedas a comer con nosotros? Y luego te echas un rato en mi cuarto, ¿eh? No, no, no Que prefiero en Malvaroja Que tengo cosas que hacer Es que soy estudiante Espero que te recuperes enseguida Y seguro que con otro beso me recupero ya Venga, niños Vosotros estéis poniendo a la mesa Platos, operos Y ya nos venga corriendo Néstor Rosa Acompaña Ay, Celia Fíjate que yo pensaba pedirte un favor Pero bueno, ahora ya no sé si... ¿Qué es? Nada, 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 nada Que no tienes muy buena cara, olvídate Ay, hermana, por favor, una palabra más Y te tragas el payaso ese del parque de naciones Venga, ¿qué quieres? Pues quiero que te quedes esta noche con los niños Porque yo voy a salir a cenar con Luis Es que es su cumpleaños, Celia Pero él no sabe nada ¿Cómo que él no sabe que es su cumpleaños? Ay, hija Lo que no sabe es que he reservado mesa en un restaurante estupendo No quiere hacer fiestas, hija mía Fíjate que le ha entrado ahora a la crisis de los 40 años Oye, el pobre pito pausico ya Oye, pero yo a uno la reserva y no pasa nada Ay, a la vez no estoy aquí Celia, si no te encuentras bien me llamas, de verdad, que lo dejo Hermana, adiós Adiós, cuídate, ¿eh? Hombre, Celia Luis, no cierres la puerta, no, que me voy ya ¿No te quedas a comer? No, no Adiós Cuídate Chao Hasta luego ¿Qué tal? Bien Bueno, ¿qué? ¿Qué tal habéis pasado? Bien, pero por mi culpa a lo mejor Celia no va a poder tener el niño ¿Qué? Ay, no, Rosa, que tú no has tenido la culpa de nada, así nadie ha tenido la culpa Pero, pero bueno, ¿me queréis explicar qué ha pasado? Pues mira, que mi hermana es más bruta que un arao Y se ha montado con tu niña en un aparato de esos que te ponen el cerebro en los talones Y luego el estómago en la nuca, vamos, una... ¿Y se ha puesto mala? Se ha mareado, pero bueno, yo creo que no va a ser nada Venga, niños, lavaros las manos, no estéis aquí escuchando todo Ay, vengo agotado No me extraña Oye, Luis, ¿me prometes que no te enfadas conmigo si te cuento una cosa? No, no, no te lo prometo No habrás montado una fiesta de cumpleaños Sí Bueno, pues lo siento muchísimo, pero no pienso asistir Pero Luis, si es solo para ti, para mí, una cena íntima en un restaurante estupendo Venga, hombre, sonrúa y dime espasiva ¿Que te diga qué? Que me digas espasiva, que significa gracias en ruso Ajá Y Carmen, ¿tú siempre consigues salirte con la tuya, no? Siempre que puedo, sí Ya ¿No ves que me case contigo, eh? Sí Venga, anímate que he reservado mesa para las nueve y media ¿A las nueve y media? Ah, pues chica, pues me viene fatal, me viene fatal porque es que estoy preparando un trabajo con un alumno, claro, no... Así, ¿un trabajo de qué? Bueno, es un trabajo... un trabajo... bueno, es la novela del siglo XIX relacionada con el mundo del cine Un tema bonito, eh Precioso, precioso... no, no te puedes ni imaginar En fin, la verdad es que no entiendo por qué esta película montó tanto escándalo Hoy en día cualquier serie de dibujos animados tendría más sexo Ya, bueno, los tiempos que cambian mucho y... Ya ¿Qué haces? No, no, aquí hay unas cintas Mira, tenemos los 120 días de Sodoma y el Imperio de los Sentidos ¿Cuál prefieres ver ahora? Bueno, ninguna, no, 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 porque, bueno, con lo que hemos visto, pues ya tenemos suficiente para empezar a trabajar, ¿no? Vamos a ver, Cora Lo primero es un análisis Sí Bien Desde tu punto de vista, ¿cuál es el tema principal de Manuel? Pues no sé Eh, aunque solo sea por mera repetición, supongo que el orgasmo, ¿no? No, 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 no El orgasmo es un instrumento que utiliza la protagonista para liberar su yo más profundo y realizarse como mujer ¿Tú crees? Pues a mí me parece que ella se va a la cama con el primero que pilla porque es una viciosa No ¿Y le da igual uno que otro? Bueno, no, no, no es una viciosa, no, no Es una mujer actual que asume el rol activo del macho en vez de la estereotipada imagen pasiva de la mujer Bueno, ya, pero es que esa mujer no sé lo que parece Es que se va con cualquiera, Luis Y mira, eso no Por lo menos para mí El sexo es algo realmente personal, selecto No sé Vamos, dime la verdad ¿Tú te irías a la cama con la primera mujer que pasase por tu lado? No, no ¿Ves? No, no, imagínate que es paz Luis, descríbeme a tu mujer ideal Bueno, yo es que estoy felizmente casado con mi mujer ideal ¿De verdad? Qué bonito, Luis Me cortaría mi brazo derecho porque alguien dijera eso de mí algún día No, no, Cora, no, no hace falta que te cortes nada Bueno, fíjate Yo conozco cientos, ¿qué digo cientos? Miles de hombres que se cortarían cualquier cosa por ti, Cora ¿Tú crees? Bueno, pues espero que no se corten nada Porque aunque una es muy romántica y espiritual Pues tiene sus necesidades ¿Va bien el...? Sí, como un reloj Son las nueve, me tengo que ir, mejor dejamos el trabajo para otro día Sí, sí, porque, bueno, en fin, que he quedado con mi mujer ideal Y claro, pues si llego tarde se pone como una fiera Bueno, pero si me esperas un momentito, podemos bajar juntos, ¿vale? Sí, sí No es una mujer escultural, no, no Es una alumna, es una alumna y yo estoy felizmente casado con la mujer ideal Luis ¿Sí? Mira, ¿podrías pasarme el body ese negro que está junto al cabecero de la cama? Es que no quiero salir desnuda Sí, sí, no, haces muy bien, ¿eh? Porque con el tiempo que haces, a ver si te vas a pillar algo Vale, gracias Nada Puede que lo que te voy a contar a ti sea una estupidez, algo superado Pero te advierto que para mí es algo muy serio ¿Qué le pasa a Javi? ¿Cómo sabes que tiene que ver con Javi? Te lo leo en la cara, te ha metido mano de una puñetera vez Peor Peor ¿Habéis? ¿Pero qué dices? Pues hija, no sé, te ha pegado, te ha engañado, te ha robado la laca de uñas Quiere que me desnude, quiere que haga un estriptease para él porque dice que nunca ha visto una mujer sin ropa Eso es todo Lo sabía, sabía que para ti esto es una tontería y que yo soy una mojigata Mira, olvídalo, ya me apañaré como pueda Tía, te montas tú solita la película, yo no he dicho nada de eso Bien, analicemos la situación Él te quiere ver desnuda Porque necesita comprobar si lo que ven las revistas porno que guarda en su habitación es verdad o no ¿Y tú cómo sabes que tiene revistas porno? Todos, escúchame bien esto, todos los hombres del mundo guardan en su habitación al menos una o dos revistas porno Pero volvamos al asunto Él quiere ver Pero ¿y tú? ¿Tú quieres enseñar? No, no quiero Bien, tu postura es clara Pero es inflexible Ten en cuenta que Javi se puede cansar un día y pedirle a otra mujer que le enseñe su cuerpo, a mí por ejemplo Javi nunca haría eso Marga, un hombre es un hombre No seas ingenua Bueno, aunque con Javi nunca se sabe Escucha Mi consejo generacional Es que le des todo lo que te está pidiendo Me moriría de la vergüenza Justo, te vendría muy bien como terapia de choque y así superarías inhibiciones estúpidas Ya, y le cojo el gusto a desnudarme y acabo haciéndolo en el bar encima de la mesa de billar Además, yo no sé hacer un estriptease ¿Cómo? ¿Es eso un problema? Pequeña ¿Estás hablando con la reina del estriptis? Yo enseñé a Kim Basinger todo lo que sabe Bueno, ¿entonces qué? ¿Te vas a cenar con Carmen por algo especial? Sí, sí, es que es mi... o sea, su cumpleaños ¿Qué pasa? Que no funciona Luis, tengo que decirte algo ¿Qué? Es que yo... soy claustrofóbica Luis, Luis, por favor, Luis Luis Luis, ¿qué pasa nada? Tranquila Luis... ¡Que es mío! ¿Dónde lo pone? ¡En la factura! ¡La tele la compró mi padre! ¡Y el vídeo a mi madre! ¡No es fieles! ¡Dámelo a mí! Pero bueno, ¿qué pasa, niños? ¡Mamá, ¿de quién es el mando? El primero que lo pilla, porque eso es la ley de la jungla Pero yo que vosotros me pondrías rápidamente de acuerdo Porque si no, Néstor, dámelo La reina de la jungla se lo va a llevar con ella a cenar, ¿eh? Y así se acaba la pelea Y la dichosa televisión Hay que ver cómo os ponéis ¡Oh! Paciencia Celia Hola Oye, Carmen Es que estoy manchando un poco y llevo así casi dos horas ¿Dos horas? ¿Pero cómo no me has llamado antes? Pues no lo sé, Carmen Es que me he quedado paralizada Bueno, tranquila, tranquila que no pasa nada Ahora mismo nos vamos al hospital, ¿eh? No, 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 no ¿Qué dices? Que te has quedado a cenar con Luis, que no No digas tonterías, Celia Venga, nos vamos al hospital, ¿eh? Niños, cuando venga Luis le decís que estamos en el clínico en urgencias, ¿vale? Yo quiero ir contigo, Celia No, cariño Tú quédate aquí con Fran y con Néstor Ya sabes que los hombres son unos miedosos Vamos, vamos, vamos Hasta luego, Rosa Cierra la puerta Adiós Felipe Felipe, cuando salga de aquí, tus sobrinos no van a tener que trabajar Los voy a meter en la cárcel Que no grites tanto Que consumes más oxígeno de lo normal y nos podemos asfixiar, Luis ¿Tú crees? Sí Lo he visto en muchísimas películas Ya ¡Felipe, socorro! Nada, que no hay nada que hacer, tranquila Tengo miedo, Luis, abrázame Ya te estoy abrazando, ¿no? Pero más, es que me he consuelo mucho No, 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 no No te preocupes, no te preocupes Bueno, que alguien nos ha quedado aquí, digo yo Ya menos mal que me ha pasado a mí esto contigo Me quedo aquí yo sola, encerrada y es que me muero Por cierto ¿No tiras mucho calor? ¿Calor? No, no, yo estoy bien Pues yo me estoy asfixiando como un pollo Ya Me voy a quitar la chaquetilla ¿Seguro? Sí, sí, me estoy asando Pero no te separes, Luis, por favor Abrazame, abrazame, tú no te separes Por favor, por favor No te separes Así, mucho mejor Sí, sí Qué habilidad, ¿no? Bueno, es que no es la primera vez que me quedo aquí con alguien en un ascensor Sola ¿Estás preparada? Un momento, Margui Yo creo que no voy a ser capaz Que sí, mujer Tú solamente fíjate en cómo lo hago yo y ya está Venga, dale que voy Venga, dale que voy a ir Ya puedes cerrar la boca Ha sido, ha sido maravilloso ¿Enseñarás a hacerlo igual? Igual no, mejor ¡Felipe, socorro! Bueno, es que no hay nadie en este maldito colegio ¿Hay alguien ahí? ¡Felipe! ¡Que nos hemos quedado cerrados! ¡Es Luis! ¡Felipe, por favor, sácanos! ¡Y cola! Pero bueno, ¿qué estáis haciendo ahí? Pues de barbacoa ¿Pero qué coño quieres que hagamos? Bueno, yo pensando en cómo matar a tus sobrinitos Parece que está un poco nervioso, ¿eh? Con cola al lado No me extraña Bueno, ahora mismo voy a llamar a mi sobrin... Bueno, al servicio técnico ¿Qué pasa aquí? Luis, que se ha quedado encerrado en el ascensor Odio decir que lo sabía Pero lo sabía Altamente cualificado, sí, señor Para meter la pata Por favor, no se regodeen la desgracia ajena ¿Y qué has llamado ya esos portentos de la electrónica? Es que los viernes se van a una parcelita que tienen en la sierra La sierra, no me extraña El cohecho da para mucho Pues no te preocupes, Felipe Le metes a tu jefe un par de tranchetes por la rajita del ascensor Y que tira hasta el lunes Ah, pues a lo mejor están en el bar de la Jacinta Precisamente voy a llamarles Luis Soy Paz, ¿necesitas algo? ¡Pues claro que necesito algo! ¡Que lo saquéis de aquí! Tranquilo Que de aquí al lunes se habrá solucionado este lamentable asunto Ya vienen para acá Luis, Cora, enseguida os sacamos de ahí Ah, pero... Es que también está Cora Sí, pero no se la oye Claro, tendrá cosas más importantes que hacer que hablar Cora, se me está durmiendo el brazo Bueno, si quieres nos sentamos, estaremos más cómodos ¿Tú crees? Hombre, claro ¿Sí? No te sepáis, ¿eh? No, no, no Ah, sí Sí ¿Se te pasa ya la angustia? Bueno, porque me tienes abrazada, sí Me recuerda cuando lo hacía mi padre y era pequeña y tenía pesadillas Vaya Bueno, pero tú eres muchísimo más guapo que mi padre Si tú tienes un sex appeal, un algo, vamos, no sé qué decirte Pues mira, Cora, yo quería decirte una cosa, verás Antes te he mentido No, no era el cumpleaños de Carmen, mi mujer Era el mío Ah, ¿sí? Pues vaya, menuda manera de celebrarlo De todas formas, felicidades Muchas gracias ¿No quieres saber cuántos cumplo? Sí, claro, dime Cuarenta y uno Bueno, es una edad estupenda ¿Sí? Sí ¿Tú no te has fijado que a los de 20 años le llaman 20 añeros? A los de 30, 30 añeros Y a los de 40, cuarentones ¿Y no te gusta ser un cuarentón? Pues no, no, eso, no le gusta a nadie, Cora, no Bueno, pues para mí es la mejor edad que puede tener un hombre ¿Sí? Sí, vamos, lo suficientemente mayor como para interesar a mi mente Y lo suficientemente joven como para saciar mi cuerpo Anda ¿Sabes que yo también tengo un poquito de calor? No, no, es que hace calor, sí, hace mucho calor Buenas noches Mire, doctor, le presento a Jesús, que es el compañero de mi hermana Celia Encantado Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya le he comentado antes a Carmen Habrá que esperar un par de horas para emitir un diagnóstico aproximado Pero por el momento ha dejado de sangrar Y eso es buena señal Además, es una chica muy fuerte Pero existe la posibilidad de que pierda el niño ¿Y sabéis en qué se parece una peluquera a un avión? En que un avión aterriza y una peluquera aterrizos ¿Lo habéis cogido? ¡Luis! ¡Cora! ¡Socorro! ¡Por favor! Ya estamos aquí Vaya, solo habéis tardado dos horas Un nuevo récord mundial de la velocidad Oiga, si va a empezar esto otra vez nos largamos, ¿eh? Tú no vas a ir a ningún sitio que no sea arreglar ese ascensor Y venga, rápido Que llevan más de tres horas encerrados Pues nos habéis pillado de milagro Estábamos a punto de salir ¿Qué? ¿Camina del chalecito? ¡No se preocupen que les vamos a sacar en menos que canta un gallo! Gallo Espero que no sea de su corral ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¡No llores! ¡Has de por mi culpa, Jesús! ¡Soy una imbécil! Escúchame No ha sido culpa tuya ¿Lo entiendes? No Sí que ha sido culpa mía Si no me hubiera montado en el aparato ese Ahora no estaría así Claro Y si el padre de Hitler no hubiera conocido a la madre de Hitler Pues no hubiera habido segunda guerra mundial Y si a Newton no se le cae una manzana en la cabeza Nos hubiéramos quedado sin ley de la gravedad Cariño, la vida está llena de casualidades Unas buenas Y otras no tanto ¿Cómo se nota que das que lo haces? Enseguida encuentras la manera de convencer a la gente Yo solo quiero convencerte de una cosa De que te quiero Y de que pase lo que pase Te voy a seguir queriendo Y si pierdes este niño Ya habrá tiempo para que tengas otro Jesús Pero yo no quiero perder este niño Y no lo vas a perder, mi vida No lo vas a perder Pero para eso es muy importante que dejes de sentirte culpable Lo harás Sí Oye, Carmen ¿Carmen? Ah, sí, llamando a casa A ver si ha parecido Luis Tiene un mosqueo de campeonato Pobres ¿No se ha arruinado la fiesta? Oye ¿Qué? Estás muy guapo con esta camisa ¿Te gusta? Me la ha regalado una chica maravillosa No será para tanto Sí, sí que lo es Es guapa, sensible, inteligente Un poco mandona, todo hay que decirlo Pero estoy loco por ella Es que estas puertas son de cierre automático Y no hay quien las abra manualmente, ¿sabes? Esta mañana conectó el cable rojo con el negro Si no recuerdo mal Sí Es lógico lo que dice ¿Lógico? Pero bueno, es que me van a enseñar ustedes Cómo tengo que hacer mi trabajo Por supuesto Pa, por favor Déjeles trabajar El cable rojo con el cable negro Será ¿Será? Pues será Luis Que esto funciona Sí, sí ¿Te puedo soltar ya? ¿Tantas ganas tienes? No, no, no Es por eso Pero es mejor que nos levantemos Porque date cuenta Que si nos cazan aquí sentados Pues imagínate lo que pueda Largar, ¿no? Bueno, sí, sí, es verdad Es que la gente es tan mal pensada Bueno, es que hay gente que no puede comprender Que un hombre y una mujer sean simplemente amigos Otra cosa ¿Eh? ¿Puedo darte ya mi regalo de cumpleaños? ¿Tienes un regalo de cumpleaños? Sí Un regalo de amiga a amigo Felicidades, cuarentón ¿Esto ha sido un beso de amigo? Claro, por supuesto Pues casi prefiero que no me cuentes cómo besas a tu novio Perdona, voy a hablar ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! Desde luego, qué cara de felicidad Más que de estar encerrado en un ascensor Parece que vienes de un crucero Mira, Paz Hay una serie de cosas Que tú nunca podrás entender Ni tu mujer tampoco Supongo Anda, mi mujer Voy a llamar un momento Sí Pues yo necesito que me dé el aire ¿Te vienes fuera? ¿Quieres? Sí, pero ni un chiste más, ¿vale? ¿A qué día estamos hoy? Pues al mismo que esta mañana Cuando me dio la factura con IVA Por la reparación de este ascensor ¿Le piensa cobrar lo mismo? Pero los materiales no Pero la mano de obra Bueno, está bien, está bien Pues ya veremos, ¿eh? Ya veremos lo que piensa el patronato de todo esto Pero, mujer, el Paz Es tan de broma El ascensor está en garantía Durante todo un año ¿O no? Ah, sí, claro Vamos a ver la factura Marga Yo... Yo creo que no es necesario Que hagas esto Le he estado dando vueltas y... ¡Ascállate! Sí, me callo, me callo Estoy lista ¿Pongo la música? Sí, a la de Ford Y enfócame bien, ¿eh? Vale Oh, va One, two... One, two, three, four ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Saciada tu curiosidad? ¿Eh? Sí, saciadísima ¡Panero de que te haya gustado! Verás, ahora soy yo quien quiere pedirte un favor Ah, pues lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras, vamos Verás, es que yo... yo nunca he visto a un hombre desnudo Al menos de carne y hueso, claro Y tengo cierta intriga Podría ir a un porno show de esos Pero sería algo tan frío, tan impersonal Yo necesito a alguien de confianza Alguien por quien sienta algo especial Alguien como tú ¿Quieres que me... ¿Quieres que me desnude? Sí, y al ritmo de la música, sí puede ser Estás de broma, ¿no? Yo lo hice por ti Y el amor no es pedir más de lo que se puede dar ¿No te parece? ¿Se puede? Hombre, ya era hora, ¿no? ¿Quién te ha dicho que estábamos aquí? Bueno, he llamado a casa y los niños... Bueno, ¿qué tal está mi cuñada favorita? Te digo la verdad Claro Pues fatal Pero no tienes mala cara ¿Qué ha dicho el médico? Nada definitivo Hace un rato le he hecho un par de pruebas más Bueno, estamos esperando los resultados, ¿verdad? Bueno, ¿y a ti qué? ¿Se puede saber qué te ha pasado? Bueno, verás, es que si te lo cuento, pues no te lo vas a creer Pues no, pero bueno, inténtalo Bueno, eres... Hola Hola Tenemos noticias No estés tan seria, mujer Según las últimas pruebas, el feto no ha sufrido daños Así te ha gustado dar noticias Muchísimas gracias Pero eso sí, debes cuidarte mucho y no hacer ningún tipo de esfuerzo Les dejo, tengo que atender a otros pacientes Encantado de haberles conocido Te vas a quedar aquí esta noche Mañana vendrá un compañero y te dará el alto ¿De acuerdo? Vale Mucha suerte Gracias Muchas gracias, doctor Adiós Uy, ¿ves cómo no ha sido nada al final? Con el miedo que tú tenías, mi vida Pero todo gracias a ti, hermana, que me has traído al hospital Lo que siento es haberos arruinado la cena, Luis Ay, mira, Celia, hablando de cenas ¿Por qué no salimos afuera y charlamos un ratito tú y yo? Hasta luego Hasta luego ¡Sed buenos! Eso ¿Vamos a ser papis? Bueno, ¿qué? ¿Has pensado ya el nombre que le vas a poner? No No lo he pensado porque no se lo voy a poner Se lo vamos a poner Bien Si es niña, a ver, ¿cuál? Ay, pues a mí me gustaría que se llamara Carmen ¿Y a ti? Carmen Sí, es un nombre precioso ¿Y si es niño? Si es niño, Jesús ¡Chucillo! Y ahí no admito discusiones Jesús, Jesús Oye, yo conozco un tipo que se llama así ¿Sí? Ay, mira, qué casualidad Porque yo también Es un hombre muy guapo Y muy inteligente Y además muy sensible Ah, pero un poco mandone, todo hay que decirlo Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Que Dios te lo va por él Sí Oye, ¿y si son gemelos? Ay, calla, por Dios, no No tenemos, no ¿Pretendes que me traje esa trola? Pero tú que te crees que yo me chupo el dedo Carmen, que es la pura verdad Y si no te lo crees, llama a Alvaroja y pregúntale a Felipe Mira, Felipe, le tienes tu sobornado de por vida Bueno, aparte estaba todo el mundo allí Bueno, ¿y usted qué mira, caballero? Qué casualidad, ¿no? Justamente a la noche de tu cumpleaños Te quedas encerrado en el ascensor del colegio Oye ¿Y este lápiz de labios qué? ¿Qué lápiz de labios? Este Bueno, pues será tuyo, de Celia Mira, Celia está sin maquillar Y a mí no has tenido ni la decencia de darme un beso al llegar Pero eso lo arreglo ahora mismo, Carmen Un beso Uy, Luis, tú, tú hueles a perfume Uy, y a perfume barato Carmen, estate quieta, coño, que pareces un perro Mira, Luis, tú has estado por ahí de juerga Que no me la das, hombre, que no me la das Vamos a ver, Carmen Todo tiene una explicación Efectivamente, yo no estaba solo en el ascensor Estaba con un alumno Ay, un alumno que se pinta los labios y que se echa perfume Oye, ¿y no sería una alumna? ¿Una alumna? ¿Qué más da el sexo, Carmen? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Y qué ha pasado? Que se ha desmayado y tú le has tenido que hacer el boca a boca, ¿no? No, no, pero es que era claustrofóbica Entonces tenía miedo a la mujer Qué morro tienes Carmen, por favor, no me riñas Hoy es mi cumpleaños y encima tengo la crisis de los 40 Ay, la crisis de los 40, mira, te voy a dar yo a ti crisis de los 40 Que me estás tomando muy nerviosa, hombre Carmen, por favor Los fumadores empedernidos son normalmente agresivos Mire, como vuelva usted a abrir la boca, le meto dentro cinco cajetillas de tabaco Y no le digo nada más, ¿eh? Hoy, por favor, qué nerviosa Pero bueno Pero qué agresividad, ¿no? Pero lo ves, y tú no sirves para estar enfadada Claro, y de eso te vales tú Y además Sabes que eres la única mujer en mi vida No me extraña ¿Quién va a querer a un cuarentón como tú? Pues mucha más gente de la que te crees ¿Ah, sí? Y ahora que has dicho cuarentón Pues tampoco suena tan mal, ¿no? Como no se vaya a Mariló, yo no salgo, ¿está claro? Es que está a su habitación ¿No la puedo echar? ¿Que se vaya a dar una vuelta o al cine? No hay cine ya, son las doce y media, Javi Pues a la sesión de madrugada Yo solo hago el striptease para Marga Está bien Si quieres lo hacemos en tu cuarto No creo que a Onofre le importe verte desnudo Ay, no, no, no En mi cuarto no Vale, está bien Lo hago para las dos Pero a la primera risita se acabó el show, ¿entendido? Vale, estoy listo ¡No! ¡No! ¡Qué barbaridad! Con razón no te querías desnudar, hijo Jesús ¿Pasa algo? No, que si algún día no te sale trabajo de lo tuyo Siempre te queda el recurso del cine porno ¿Tú crees? ¡Sin duda! No, que si algún día no te sale trabajo de lo tuyo